Para el nosfabrático supone una disminución, una anulación del trabajo burocrático, que supone el cobro de la tasa, supone también que las dispensaciones son mucho más rápidas y supone también una labor no ser tan didáctica a cada venta, de explicar a cada paciente lo que ha de pagar. Entonces suponía que la venta se hacía muy lenta y suponía hacer colas en la farmacia. ¿Durante este periodo cómo se lo tomaban los clientes? ¿Al final se acostumbraban? Pues yo al final, al haber transcurrido ya siete meses, la gente se acostumbraba ya a las largas colas con mucha paciencia y a veces con demasiada bondad. ¿Y ahora estas primeras horas habéis notado más afluencia? No, no, porque igualmente el copago es disuasorio, es decir, la gente cuando viene a la farmacia pues saca el medicamento que necesita. No obstante, el día 16 y el día 15 por la tarde, ya se sabía la noticia, supuso una bajada de clientes.